Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. He decidido grabar este vídeo y hacerlo diferente de otros vídeos que podéis encontrar en mi canal comentándolo con mi voz. Últimamente me comentan bastante que operar con flujo de órdenes es algo muy complicado, muy difícil de hacer. Entonces decidí aclarar esta duda y enseñar con un ejemplo práctico que en realidad operar analizando el domo o la cinta no es tan difícil como puede parecer al principio. Vamos a ver si realmente es así con la siguiente situación en el mercado CL. Al borde derecho del gráfico podéis ver un indicador que representa órdenes pendientes de venta y de compra. Me parece que hay uno parecido también para Ninja Trader. Se ve fácilmente que hay una orden normalmente grande que está apuesta por el precio 45.15. Es una orden de dinero profesional, una orden con Shell limitada. Al ver la ejecución de esta orden y comprobar que el precio reacciona de la manera correspondiente, podemos posicionarnos a la misma dirección con el dinero profesional. Ahora la orden será ejecutada. Es el momento de ejecución. Y fijaos como el precio de forma inmediata volverá por debajo de 1.075 contratos ejecutados por ASCA. Es una buena señal, es un buen momento para colocar una orden de entrada. Ahora veremos como la cinta se pondrá en rojo y el precio de 1.075 contratos ejecutados por ASCA. Como podéis ver esta situación no tiene muchos secretos. Es tan fácil como ver la ejecución de una orden grande de dinero profesional y tomar la misma dirección. no tiene más. Bueno, espero que os ha gustado mi explicación. Si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo, lo podéis hacer en los comentarios de este vídeo en YouTube o en mi blog armagafx.com. Nada más, será un placer estar con vosotros. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!